Presidente de la República, el Magisterio del Estado de Guerrero, está firmemente la abrogación total de la nueva ley de la dictadura. El que sí, el que se rinace. 20 pesos el aumento del salario de todos los trabajadores. El Magisterio del incidente, que es prioritario de nuestras razas etnias, y que sí seguimos exigiéndole que ya esté autorizando el presupuesto. La juventud y del estudiantado de las comunidades autoras y financieras internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional. En el reprende, en cuanto a las reformas culturales, en cuanto a... ... ... ... ...